al fin Kira hace algo bueno al fin haces algo bueno peruano al fin, pero mira este mi muchacho, al fin trae un universo que me interesa, al fin al fin que es como entrenar a tu dragón, pasas de un cambiante al fin, algo interesante, ya era hora que este, el universo fue creado por espérate al fin contenido contenido de calidad de es de este peruano no se olviden de suscribirse darle like y comentar sobre todo darle like, eso me ayuda más mucho con el algoritmo para que me recomienda más personas por el usuario Alfonso Memes y también con una pequeña colaboración de mi esclavo Slayer en la descripción encontrarán sus cuentas para seguirlos Al fin, algo de calidad en este universo existe una especie esa está chimuela única de dragones llamados los cambiaformas a ver para comenzar aquí te das cuenta que un humano se lo tuvo que meter a un dragón literalmente te lo dice literalmente Bocón te lo dice así creo que eres Bocón este güey que le faltaba una mano el güey te lo dice es que un humano con un dragón y nació una cambiaforma entre dragón y humano y es como ah ah según se dice esta raza fue creada cuando un vikingo borracho se culeó a una dragona es la historia de origen más brutal que vas a oír en tu vida literalmente se marcó un burro de Shrek se marcó un burro de Shrek pero jamás imagino que los humanos fuesen compatibles con los dragones siendo así como nació la primera dragón cambiada la pregunta es ¿por qué el dragón se dejó hacer eso? la pregunta es ¡ay mira! cuenta en ascendencia Angron acaba de dar like a mi comentario la montaña de Angron le ha dado like a tu comentario toma 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 cuenta en ascendencia vamos 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 cada vez más cerca de conocer a mi ídolo cada vez más cerca de conocer a mi ídolo formas una especie que puede intercambiar entre su forma de dragón y un híbrido de humana esta especie solamente son femeninas ya que solamente los dragones femeninos son compatibles con los humanos hubieron muchos dragones cambia formas pero al pasar los años nos terminó quedando como un mito es así como nos remontamos a los acontecimientos de la primera película donde hipo sería atacado por un cambia formas cuando se sumerge al bosque pero de alguna manera se libra de ella luego se encontraría de la misma manera con un furia nocturna pero al acercarle un pescado este se transformaría revelando que era aquella chica que lo había atacado anteriormente es así como hipo pasaría su tiempo con ella la cara de des des dentada pero como des no sabe comunicarse verbalmente hipo decidió preguntarle a bocón si sabía algo sobre los dragones cambia formas el cual le explicaré curiosidad solo por estaba en el celo y lo vio y a el mito que ya les mencioné al principio y bueno como tal la historia sigue avanzando como en la película original ya que hipo aprendería las debilidades de los dragones gracias al tiempo que la pasaba con des al igual que también se volvería un jinete al volar con des en su forma de dragón ya que ella también estaba con una de sus alas dañadas como chimuelo siendo así como dependería totalmente de hipo para poder volar al principio pero a su vez también se volvieron más cercanos hasta el punto de formar una amistad hasta que un día hipo se encuentra con un bandera que tenía des cuando se lo llevó a bocón para averiguar de quiénes son estos símbolos este se asombra ya que era la vela de unos de los barcos que se perdieron buscando la isla de los dragones eso hace que hipo se pregunte a sí mismo si des sabe algo sobre la isla pero bocón le parece extraño que haya mencionado ese nombre ya que no conoce a ningún habitante de la isla que se llame des es ahí cuando hipo trata de librarse diciendo que es solamente una amiga pero justo aparece Astrid para en la serie original y en la serie original solo Astrid está enamorada de hipo bueno en la serie animada de Cartoon Network había otra chica pero en las películas solo Astrid aquí en este cómic Astrid y Des el dragón si el dragón siente algo y se pone celosa de Astrid a cuestionar cómo es que alguien como él tiene amigos luego de unas horas hipo trato de preguntarle a Des si sabe dónde encontró la vela pero ésta solamente le regurgita un pez esto es amor gente esto es amor esto es amor bueno hermano nos vemos chau Black Diego bueno hermano te lo dije esto es amor al final Astrid termina siguiendo a hipo para poder descubrir cómo alguien como él terminó volviéndose el mejor combatiendo dragones rompiéndole un brazo por la humillación que le hizo pasar en su anterior prueba pero desapareció para proteger a hipo haciendo que Astrid se asuste por su apariencia pero hipo tranquiliza a Des para que lastime a Astrid y luego trata de relajar el ambiente presentándolas algo que claramente no funcionó haciendo hipo le rueje se lo hace tipo ah o sea prefieres a ella antes que a mí todas son iguales hermano todas son territoriales es para detenerla y evitar que le cuente a todos sobre su existencia al final terminan atrapando a Astrid pero al igual que en la película termina dejando a Astrid en la punta de un árbol para evitar que se escape de nuevo hipo trata de convencerla para que le dé una oportunidad para explicarle las cosas y al final el boludo lo logra pero Des como toda tóxica en vez de bajarlos nuevamente al suelo decide volar y hacer maniobras para asustar a Astrid hasta que luego de unos momentos esta decide llevarlos a la isla de los dragones donde descubrirían que aquí llevan toda la comida que se roban de los barcos pero lo hacen para alimentar al gran dragón que chace dentro del interior de la montaña luego de presenciar como dicho dragón se come a uno más pequeño es cuando hipo le pide a Des que lo saquen de ahí lo más rápido posible luego de volver a tierra firme el boludo de hipo logra que Astrid mantenga el secreto por el momento y de paso recibe un golpe y un chape de la rubia agresiva algo que deja al boludo con una cara de victorioso pero parece si querés como toda tóxica se puso celosa y cuando hipo decide irse para volver a su casa Des lo agarra para darle un entre comillas beso bueno más bien es una lamida en toda su frente bueno hermano así es o sea los animales no se pueden dar besos los animales muestran su afecto pues así ¿no? y quién soy yo para negarme al afecto de un animal o sea es como cuando vos tenés un perrito tu perrito te ve y te quiere la mero básicamente es esto hermano te está demostrando afecto pero supongo que para la lógica de Des eso es un beso al día siguiente hipo se encuentra en problemas en su combate con el ala cambiante pero llega a Des para salvarlo de morir lastimosamente y como pasa en la película Des es atrapada por los vikingos al ser un cambiaformas al final el mito terminó siendo real al final la terminan encerrando junto a los otros dragones hipo trata de convencer a su padre que puede desquitarse y enojarse con él pero le pide que no le haga daño a Des pero estoico está decepcionado al ver como su hijo está preocupado por un dragón sabiendo que ellos han matado a cientos de los suyos pero hipo le responde que los vikingos han matado a miles de ellos además le menciona que no atacan a los pescadores sin motivo ya que lo hacen para alimentar al dragón que chace en su isla estoico solamente le toma importancia a la ubicación de la isla al final el boludo de hipo habló de más y cago todo pero bueno el cómic llegó hasta aquí por el momento obviamente los cambios en la historia son mínimos llegó a más llegó a más otra cosa es que vos seas un perezoso que no se pudo que no se pudo esperar llegó a más llegó a más llegó a más te faltó la conversación che esto no es lo que iba a decir de aléxico llegó a más por ejemplo llegó hasta canónicamente llegó hasta la conversación de hasta la conversación que tiene altrick y hipo en el puerto a ver mira a ver tu futuro tu futuro tu futuro prepárate porque vas a terminar igual que decu trabajando ahí en el mcdonald's aquí está mira a ver hasta aquí llegó canónicamente después sacó una historieta haciendo apariencia que sí que lograron sobrevivir pero hasta hasta haciendo referencia a la escena cuando cuando chimuelo a hipo lo deja a hipo lo deja ahí en un barranco así todo esto mira a ver ah que quieres una disculpa es por eso que estás haciendo una rabieta princesita la otra bla 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 a ver qué te parece esto estás estás sintiendo un sincero arrepentimiento ella se pone un poquito avergonzada pero dice lo carga y lo pone ahí al filo de un risco ah ok 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 tú ganas tú ganas hasta ahí llegó pero claro es que a ver le estoy pidiendo mucho a este peruano le estoy pidiendo mucho a este peruano o sea le estoy pidiendo mucho a este peruano o sea para la primera vez que hace un contenido de calidad le estoy le estoy le estoy pidiendo mucho le estoy pidiendo mucho por ejemplo el video lo sacó el 4 de agosto el 4 de agosto la última viñeta canónica canónica por la historia salió el 28 de julio le dio pereza buscar buscar lo último cállese en los 5 y los cuentos cronológicos y esto qué es y esto qué es y esto qué es la conversación que tienen en el puerto y esto qué es esto qué es esto qué es 28 de julio 2024 tu video es el de agosto el 4 de agosto esto qué es y vos crees que es el mismo día y no es como vos que solo prende y esto salió 28 te daba tiempo para agregar esto te dio tiempo te daba tiempo eso es perezoso porque eran dos viñetas nada más que aquí está solo dos viñetas nada más qué te costaba decir y el cómic llegó hasta esta parte que fue la charla que tienen que tienen Astrid y Hipo como lo que sucede en la película y todo eso qué te costaba 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos porque ya estaba editado cállese en los hijos a ver si aprendes a trabajar bien a ver si aprendes a trabajar bien a ver aprende a trabajar bien para algo para el primer bueno a ver considerando que es la primera vez que trae contenido de calidad este güey ya hizo mucho pero no suficiente es la primera vez